Hola chicos, llegó mi temporada favorita del año y para recibir el mes decidimos visitar varios lugares relacionados con esta temporada. Fue muy divertido, patinamos sobre hielo, nos reímos, pero bueno, no quiero contarles todo, así que abríguense bien y acompáñenme a verlo. Hola chicos, el día de hoy estamos en el Parque Bicentenario porque está la Navidad en el parque, así que quiero que me acompañen a ver todas las actividades que tienen para nosotros. Chicos, pues para empezar nuestro recorrido voy a hacer un mono de nieve, aquí está ya mi hielo para hacerlo, así que acompáñenme a ver cómo me queda y qué tan bien me va. ¿Y qué tengo que hacer? Va a hacer un mono de nieve en la colina. ¿Saben algo? Algo muy en el fondo, me dice que no tiene ningún sentido. O sea, esto es una colina, el cuerpo y ahí va la cabeza. ¿Qué es eso? Este, no, la verdad es que fracasé. Olvida la cabeza, vamos a hacer el cuerpo más grande. Antes de la tragedia, ¿quieres decir algo? Absolutamente nada, ya vamos. Ok, pues no, espero no morir. Adiós, vaquero. Adiós, vaquero. Bueno, voy a hacer de la mañana. Va a hacer de la mañana. ¡Hasta, ya está! ¡Hasta, ya está! ¡Hasta, ya está! ¡Hasta, ya está! No sé, yo creo que sí, ya me salgo. Bueno chicos, hasta aquí terminó nuestro recorrido. Espero que les haya gustado y se hayan reído muchísimo con nosotros. La verdad, yo me la pasé muy padre. Casi me caigo en la pista de hielo, pero bueno, ustedes ya lo vieron. Si tienen oportunidad, dense una vuelta con sus amigos o familia porque les aseguro que van a pasar un momento increíble. No olviden darle like al video si les gustó, compartirlo para que más de sus amigos lo vean, suscribirse a nuestro canal y dejarnos en sus comentarios qué les pareció y si ya vinieron, cómo se la pasaron. Nos vemos la próxima. ¿Qué les pareció? Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Como pudieron ver, mis habilidades con los patines no fueron buenas, pero lo importante fue que la pasamos increíble. Además, diciembre no solo se trata de Navidad, también tiene otras fechas que son muy importantes, como el pasado 3 de diciembre, que fue Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y adivinen qué, Edocen fue sede de una charla conmemorativa a la cual nos invitaron. Así que quiero que me acompañen a ver cómo nos fue ahí. Chicos, estoy aquí en Plantel Insurgentes en León, Guanajuato. Ya está por comenzar la conferencia por el Día de las Personas con Discapacidad. Va a estar muy interesante, así que les recomiendo que estén al pendiente de cada detalle. ¡Que sí, que no! ¡Aquí fue la inclusión! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias a la discapacidad! Quiero compartir con ustedes que detrás de cada evento hay una organización increíble. Esta vez les tocó a los alumnos de gastronomía preparar un pequeño coffee break para el evento que vamos a tener más tarde. Así que acompáñenme a ver todo el proceso que esto conlleva. ¡Gracias! Lo que queremos hacer es visibilizar los derechos que tienen las personas con discapacidad y cómo obviamente la universidad, con el apoyo de esta maestría, pueden dar herramientas para acompañar en la parte educativa, social, laboral a personas con algún tipo de discapacidad. Creemos que el impacto que tiene directamente con cualquier estudiante es totalmente positivo. Es muy necesario, de hecho, queremos tener una relación más intensa con este tipo de proyectos. Todos necesitamos esa oportunidad para de verdad poder dar a conocer lo que podemos hacer y lo que podemos brindar a esta vida. Si la lucha no termina a 10 años de la canción de Legitupo, me alcance la vida, me alcance la vida. Se lo pido a Dios, para Dios poder llegar a ver, entonces con 10 que llegar al tema de esta pasión. Muchísimas gracias y muy bien. Les recomiendo que no se despeguen de nuestras redes para que se mantengan informados de todas las actividades que realizamos. ¡Nos vemos la próxima! Hola chicos, pues ya llegó diciembre y por eso decidimos venir a los planteles a preguntarle a los chicos qué creen que no puede faltar en una posada navideña, así que acompáñenme a ver sus respuestas. ¡Pues! Es que están corriendo, están corriendo. Es que ya, ¡corre! A ver acá, a ver si, a ver si no. ¡Ay! ¡Correle, mi! Hola chicos, ¿puedes decirme qué no puede faltar en una posada navideña? La pirata. La comida. ¿Para qué somos buenos? Caillos. Díganme, ¿qué es lo que no puede faltar en una posada? Dulces, ¿no? ¡Alejate de ahí! Vamos al ponche. ¡Queremos comida! ¡Y ponche! ¡También! ¡Tentas de chocolate! Eh, no sé, compañía. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar. ¡Qué es lo que no debe faltar en una posada navideña! A ver, me la repite. ¿Qué es lo que no puede faltar en una posada navideña? Los tamales. Muy bien. ¿Cuál males salen? A mi mamá y a mi papá. ¿Qué es lo que no puede faltar en una posada navideña? La piñata y los dulces. El champurrado y los... La comida, pues. Ponche, también. Los tamales y el ponche. Y el atole. Los dulces. Las piñatas. El ponche. Los tamales. El posado. Una posada con su. Muchas gracias. Bueno, chicos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que se hayan reído un rato. Y pues los invito a que no se pierdan el próximo capítulo, porque va a ser un especial, ya que es el último del año y final de temporada. Así que no se lo pueden perder. No olviden darle like a este video si les gustó. Compartirlo para que todos sus amigos los vean. Dejarnos algún comentario. Y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!